A ver cabrones, calificaciones de la escuela ¿Cómo es que no? Puro 10 Si no se ve Se ve Puro pedagógico Puro pedagógico ¡Eres! 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 Eres! Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida. Abre tus ojos, mírase arriba, y suga las cosas fueras que tienen la vida.